Los desmayos por peso muerto son algo común en los entrenamientos con pesas, más de lo que se cree, y se deben a que muchas personas no hacen los ejercicios respiratorios necesarios o simplemente exceden sus límites. Esto hace que se produzca visión nublada, mareos, ver puntos luminosos, desmayos e incluso vómitos. ¡Suscríbete al canal! El peso muerto cobra un alto precio en el cuerpo al completo, y por eso se pueden producir cambios extremos en la presión sanguínea, que pueden hacer que te sientas mareado y llegues a caer de bruces inconsciente. Esto debido a que no está llegando el suficiente oxígeno a tu torrente sanguíneo. Para evitar esto, antes de levantar, respira profundamente, unas cuantas veces para que el oxígeno fluya. Y de igual manera, asegúrate de calentar con pesos más ligeros para que la sangre corra. Después de calentar, comienza a respirar lentamente en la fase concéntrica del movimiento. Esto ayuda a que el oxígeno siga fluyendo durante el levantamiento. Muchas veces contenemos la respiración con el peso muerto para tensar el estómago y la espalda. Esto puede cortar demasiado el oxígeno y resulta en desmayos. A veces, dependiendo de cuánto peso se esté levantando, va a ser inevitable que te marees y veas estrellas. Pero como se dice, son gajes del oficio. Por eso, para evitar caídas peligrosas, pídele a un compañero que esté pendiente de ti. No seas como estas personas que no pensaron en las consecuencias de levantar mucho peso y sobrepasaron su límite. Y bueno amigos, si el video les ha gustado, no olviden compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.